Yo creo que hoy en día es muy difícil con uno menos. De todas maneras el equipo hizo un gran trabajo, le entregó todo. Cada uno mucho más de lo que se podía. Yo creo que si es difícil jugar con uno menos, no sé si fue justa la expulsión. Hay que verla, hizo la repetición. Pero bueno, hay que rescatar el esfuerzo que hizo cada uno de los jugadores. Sí, porque es una expulsión muy temprana. Y un equipo que tiene jugadores jóvenes que corren, que meten y también tienen buen pie. Entonces no era fácil. Igual el equipo en todo momento lo dio todo. Intentamos generar opciones de goles, las subimos. Y bueno, el fútbol es así. Hay que seguir dándole y ya tenemos que recuperar los puntos en Manizales. Sí, sí, bastante complicado. Creo que Envigado vino a hacer un buen trabajo. Planteó un buen plan de juego y creo que se defendieron muy bien. Siempre estuvimos buscando, buscando la manera de encontrar el gol. Pero fue un partido bastante difícil donde nos tocó correr. Y bueno, así van a ser muchos partidos donde los equipos se van a venir a encerrar. Y hay que buscar la manera de contrarrestar eso, ¿no? Sí, sí, bastante complicado. Creo que una jugada antes de que expulsaran a Serge, la pelota salió a la banda. Y bueno, ya había salido anteriormente y el árbitro no pita. Entonces, nada, creo que ya se tienen que revisar ellos ahí. Y bueno, nosotros de nuestra parte seguir trabajando para mejorar día a día y poder conseguir lo que queremos. Sí, sí, hay que trabajar para lo que se viene, que es bastante complicado. Son partidos bastante difíciles donde hay que estar muy concentrados y al 100. Estuvimos al alcance de marcarlo, de marcar un gol. Nos quedaron unas ahí, pero no eran muy claras. La verdad es que hay que seguir, hay que seguir haciendo las cosas bien para lo que se viene, que está muy importante la semana que viene. Como te dije, con la expulsión cada vez nos complicó, cada vez más. Ellos circularon la pelota de un lado a otro y se nos hacía difícil. Y yo creo que nosotros en la mitad de la cancha nos está acostando ahí un poco, pero nada, como te dije, ratificar el punto que sacamos, que fue importante. Yo creo que tenemos que seguir haciendo las cosas bien para seguir en esta tónica del invisto. Y la semana que viene es muy importante para nosotros. Como todos los partidos que los hemos enfrentado hasta el momento, hay que seguir demostrando que estamos hechos para grandes cosas. Un rival muy duro, sabemos que Palmeiras nos tocó el semestre anterior. La verdad es que está haciendo las cosas bien. Un equipo brasileño que siempre va a jugar de muy buena manera. Y como te dije, acá en casa y allá de visitante, tenemos que buscar resultados. Buscar resultados, hacer las cosas de la mejor manera para sacar un resultado.